Cámara bandas, la banda vibra en fuga Aquí Cotorreno con mi carnal Barbas Production Cámara, esta canción lleva por nombre Crisis Total La letra está cabrón, es la crisis poder aguantar Con el salario que yo gano, mis deudas nunca acabarán Y no puedo comprender por qué tiene que ser así Cada día es más difícil para poder subsistir La letra está cabrón, lo que a diario se ve en la ciudad La violencia y delincuencia en ascenso cada día van Y hoy las gritas del gobierno a la raza no quiere ayudar Les vale más del pueblo y solo saben chingar La letra está cabrón, lo que a diario se ve en la ciudad La letra está cabrón, tener que aguantar El abuso de un gobierno que nos tiene en crisis total Se pasaron por los huevos las leyes que escritos están Para sacar provecho de esta jodida sociedad Para sacar provecho de esta jodida sociedad Gracias al gobierno, vivimos en crisis total La letra está cabrón, la letra está cabrón, lo que a diario se ve en la ciudad Gracias.